Entre la noche y la madrugada de hoy se podrá observar en Colombia un extraño cometa verde que se acerca a la Tierra por primera vez en 50.000 años, el cual según la NASA sobrepasará a 42 millones de kilómetros del planeta. Este cuerpo celeste se caracteriza por tener una cola de polvo ancha y corta de color verde y una cola de iones larga y tenue. Hoy es el día del gran cometa, de todo ese que hablan en redes sociales, el famoso cometa verde, que fue descubierto en marzo del año 2022 y que hoy precisamente llega a la mínima distancia hacia nuestro planeta de 42 millones de kilómetros. Hay que ir fuera de la ciudad, buscar cielos oscuros y limpios para poder ver cómo un punto se mueve a través del fondo de las estrellas que parecen estar fijas y buscar constelaciones de referencia. En este caso está Cassiopeia, que puede ser un buen referente porque son estrellas que brillan mucho. Inicialmente se creía que era un asteroide y posteriormente fue identificado como un cometa debido a las nubes de gas que lo rodean. Este cuerpo celeste se podrá seguir observando en días posteriores, a partir de las 10 de la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.